Hola, a continuación les explicaré esta simulación Montecarlo, la cual es un modelo para simular la cantidad de veces que un jugador de baloncesto acierta tiros libres. Esto basado en las estadísticas que podemos encontrar en la página de SPIEN para los jugadores de baloncesto profesionales. En este caso voy a hacerlo con el jugador Stephen Curry y con él nos basamos en sus estadísticas como tal de la carrera y allí en los tiros libres que ha realizado. Entonces tenemos que él tiene una probabilidad de acierto del 90,7 en toda su carrera, entonces este sería el porcentaje que utilizaremos para la simulación. Para ello, lo primero es importar NumPy debido a que utilizaremos la generación de números pseudoareatorios. Y como hemos dado documentación oficial, pues el método random nos devuelve un número entre 0,0 y 1,0. Luego tenemos que almacenar en una variable los tiros libres, el personaje de tiros libres o de aciertos de tiros libres, que el como vimos era el 90,7, que sería lo mismo del 0,907. Entonces tenemos que luego almacenamos en este vector de probabilidad verdadera la cantidad de veces que se cumple esta estadística que tenemos en la página, que ya lo iremos a ver, con respecto al número de lanzamientos. Entonces para este primer apueba lo va a hacer con 100 ensayos y dentro de cada ensayo tenemos 10 lanzamientos. Entonces según la estadística, él anota 9 de cada 10 lanzamientos. Entonces vamos a repetir esto en 100 ensayos. Entonces tenemos un primer form, el cual itera sobre el número de ensayos, o sea de 0 hasta 100, bueno, que serían 100 veces. Creamos una variable de un vector, donde almacenaremos los tiros que hizo, sea que los acierte o no los acierte. Luego iteramos sobre el número de lanzamientos, como dije, cada ensayo tiene por dentro 10 lanzamientos. Y allí generamos el número pseudo-aleatorio con numpy.random. Llamando la clase random y el método random. Y entonces tenemos que si este número pseudo-aleatorio entre 0 y 1 es menor o igual al porcentaje que el jugador tiene, que en este caso es 0,907, entonces agregamos un 1 al vector. Esto quiere decir que sí acertó un punto, un punto, cada vez. Si no, pues agregaremos un 0, que significa que no acertó ningún punto. Finalmente, para cada iteración, cuando sale de este ciclo de los lanzamientos, es decir, para cada ensayo, tenemos que sumamos los tiros que hizo. Recordemos que son unos y son ceros. Si esta suma de los tiros que hizo no me da mayor a este número, que en este caso sería free throws 10 por 0,907, que me daría 9, 9.7, entonces, si el número de tiros que hizo fue mayor o igual a 9.7, es decir, si acertó, en este caso como tenemos 10, si acertó 9 o más, entonces se cumplió la probabilidad verdadera y agregamos esto al vector general. Es decir, que ese ensayo fue satisfactorio. Y en caso contrario, pues, ese ensayo fracasó, ya que no se cumplió la probabilidad de las estadísticas. Finalmente, tenemos que imprimir ese promedio total de aciertos que están en ese vector final. En este caso, pues, sería de 100 ensayos que hubo, cada uno de esos ensayos con 10 lanzamientos, el promedio como tal de que el jugador acierte, pues era este, ya lo veremos. Luego también imprimimos el número de veces que acertó los tiros libres y el número de veces que no acertó. Entonces vamos a probarlo. Entonces tenemos que el promedio de aciertos en 100 ensayos de 10 tiros libres cada uno es del 34%. Como 2 es bajito, debido a que el número de ensayos es pequeño, y sabemos que el método de Montecarlo utiliza el teorema de números grandes, entonces necesitamos hacer iteraciones más grandes, ya veremos a continuación. Y el número de aciertos fue de 9, como decimos que de cada 10 tiros 9 acierta se cumplieron 34 veces, en cambio se cumplieron 66 veces que no se cumplió la estadística. Ahora lo haremos con números más grandes. Para ello digamos que lo haremos con 10.000 ensayos y 1.000 lanzamientos. 10.000 ensayos y 1.000 lanzamientos. O sea, por cada ensayo 1.000 lanzamientos. Ok, vamos a correrle a este de pronto se demora un poco más, debido a que Montecarlo como ya sabemos utiliza alto coste de procesador, de procesamiento. Esperemos un momento. Y como tal vemos que el promedio de aciertos en 10.000 ensayos, cada uno es de 1.000 tiros, es del 52,3%. Es decir, como vemos, a medida que aumentamos el número de lanzamientos, o el número de ensayos, la probabilidad converge hacia la probabilidad verdadera. Y finalmente pues veríamos que el número de veces que se cumplió como tal la probabilidad, recordemos que la probabilidad era 90,7. Entonces el 90,7 de 1.000 es 907. Entonces, según la estadística, si él realizara 1.000 lanzamientos, 907 debería acertarlos. Y vemos que esto se cumplió para 5.230 ensayos de los 10.000 que se probaron. Y que hubo 4.770 ensayos en los que no se cumplió. Y este sería el método Monte Carlo.